¡Buenas y bienvenidos al vídeo número 15 de Transfiguraciones! Tras un descanso en el que hemos estado con guías de Madmorres y bandas de Wallos Altrenor, continuamos con la ronda y volvemos con la correspondiente a una de Maya. Puesto que las oleadas de alfas de Heroes of the Storm van llegando a todos los jugadores, vamos a montar uno de los personajes que podremos encontrar en el Nexo, concretamente del universo StarCraft, la famosa fantasma Terran Nova, en su versión World of Warcraft, claro. Comenzamos con el casco, para el que necesitaremos uno muy específico de ingeniería, llamado gafas de nieve mecanizadas, que nos pedirá un mínimo de 400 de ingeniería y que podremos crear fácilmente ya que el patrón nos lo enseña a los propios instructores. Para los jugadores que no tengan esta profesión, perfectamente podemos ir sin casco con la típica coleta que caracteriza a Nova. Seguimos con el resto de objetos, para los cuales necesitaremos dos piezas del mismo nombre. La primera es la pechera, para la cual tendremos que obtener la coraza de caballero, un boe de nivel bajo que podremos encontrar de la mayoría de criaturas raras de niveles 39 a 40. Sin embargo, esta pechera la deberemos complementar con la camisa blanca formal, que podremos crear con sastería de nivel bajo, para dejarlo un poco más acorde a la transfiguración. Y la segunda son los pantalones, las musleras de caballero, que los podrán soltar también la mayoría de criaturas raras de niveles 39 a 40. Estos dos objetos, como boes que son, los podremos encontrar fácilmente en la casa de subastas, por lo que debería ser el primer sitio al que acudir. Seguimos perfilando la transfiguración, con las sombreras, para la cual deberemos obtener las sombreras formidables, otro boe de nivel bajo que podremos ver en las zonas de niveles 45 a 48, pero más seguramente en la casa de subastas. Con algo más de drop, tenemos también los espaldares de brigandina, de skin muy parecida, aunque algo más grandes, que igualmente encontraremos en la casa de subastas. Continuamos con los guantes, para los que deberemos ir a Maraudon, a por derrumblo, el cual nos dará los llamados guanteletes de agarre de roca. Para complementarlo todo, puesto que Nova usa botas bastante significativas, empezaremos a usar objetos de esta nueva expansión, con las grebas de vista afilada, un tipo de bota algo más grande de lo normal que sigue la línea, donde siempre destacan en Nova, que podemos obtener como recompensa de varias mazmorras heroicas en varios encuentros, como podéis ver en la descripción, o los botines de escama alba, de diente y casquín. Para finalizar, solo nos queda el cinturón, para el cual iremos a por el cincho de preservación del naturalista, para darle un toque de azul a la transfiguración, que obtendremos de Supremus, de la banda del Templo Oscuro. Con esto, dejaríamos más o menos lista nuestra Nova en versión World of Warcraft, así que vamos a pasar a la arma. Aunque tenemos algunas al estilo del rifle de gladiador sañoso, que podremos comprar en los intendentes de arena de legado, o al estilo mosquetón de fuego cruzado, con miras telescópicas, que podremos encontrar de las patrullas del Bastión del Crepúsculo, la idea de Nova con un arma de cañón largo prima mucho más, por lo que una mejor opción es, usando armas de esta nueva expansión, la pistola aterida, boe de Draenor, que podremos encontrar en la casa de subastas, o de igual skin, la pistola de Skettis, armas grandes que destacan. Y con esto acabaríamos ya con esta transfiguración de Nova en su versión adaptada al WoW. Espero que os haya gustado, y si tenéis alguna petición dejad un comentario o escribid un tuit. Si te ha gustado podéis suscribiros al canal para estar al tanto de ellos. Para el próximo vídeo continuaremos con una de placas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.